No eres por mí, no eres usted en ti En la boca, en la boca, en la boca, en la boca Cierra la voz, escuche el dolor Cierra la voz, escuche el dolor En la boca, en la boca, en la boca, en la boca Cierra la voz, escuche el dolor ¿De qué se le pasa la vida? ¿Por qué no me pasa en tu huella? No es que me derrume, solo bajo la luna llena Yo quiero volver a empezar Y a ver si te olvidas Porque sé que dentro de ti Todavía te mueres por mí No eres usted en ti En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca, en la boca Cierra la voz, escuche el dolor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!